Bueno, para algunos, resultar contagiados de COVID es como ponerle una pausa a la vida, la rutina. Esta es la historia de Amada, quien recibe atención en una unidad militar. Cuando se le confirmó el diagnóstico de COVID-19, Amada solo se encomendó a Dios. Estaba yo confiando en que iba a salir de esto. Yo estaba en las manos de Dios, Él sabía. Si estaba por salir o no. Y pues gracias a Dios, aquí estamos contando ahorita todavía, falta mañana. En casa de Amada, vecina de Coajimalpa, fueron muchos los contagiados. Dos nietos, mi hija, mi hijo y mi esposo. Yo creo que mi esposo está aquí abajo también, internado. La unidad hospitalaria COVID-19 del sexto grupo de morteros, instalada en el campo militar número uno, cuenta con 50 camas para mujeres y 50 para hombres. Pacientes con síntomas que no requieren de terapia intensiva. Entrada a la zona de camas implica para el personal médico de enfermería y de intendencia, cumplir con un riguroso proceso de protección con vestimenta y equipos especiales. Amada ya está impaciente por salir. Estoy esperando llegar a lavar todo mi roperio. Uno como madre tiene uno tantas cosas que hacer. El apoyo de las enfermeras es fundamental. Estoy próxima a retirarme, entonces yo creo que esta es como que la cúspide de mi profesión, el saber que hago las cosas y que los hago por un bien común. Y le digo, la satisfacción de ver a mis pacientes cuando se van de alta y que lograron salir de esta pandemia que sí es un poco drástica. En la cámara, Ulises Moreno, para Imagen, David Vicenteño. Y así miles y miles de historias de una vida en pausa, por supuesto.